En Femina el sábado a las 5 de la tarde el Premini Femenino 07 jugará su encuentro ante la Asunción en el pabellón Ramos Cazorla. También en ese mismo pabellón, pero a las 6 y media, disputará su partido el Mini Femenino 05 que lo hará ante el filial de la Unicaja, es decir, ante la Escuela de Baloncesto de los Guindos. Cerrará la jornada sabatina el Junior Femenino que se medirá a la Lorín de la Torre a partir de las 7 y media de la tarde en la Lubilla. El domingo deparará el choque Cap-Estepona 08 Maristas en Premini a partir de las 9 y media de la mañana en la Lubilla. En lo que respecta al cuadro masculino, tan solo dos encuentros tendrán Estepona como escenario. Ambos partidos se jugarán el domingo en la Lubilla. El Premini 07 jugará ante Costa Marbella a las 9 y media de la mañana. Para la 1 de la tarde está previsto el partido que el Junior masculino juegue ante Coín.